El pasado lunes 19 de junio de 2023 tuvo lugar en la Sala Gran Canaria del edificio central de la Biblioteca Universitaria la inauguración de la exposición La inseguridad alimentaria global, la desnutrición en Gambia tras el impacto del COVID-19 y la guerra. El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la ONG Nutrición Sin Fronteras, Lluís Serra, encabezó el acto, acompañado por Nuria Kanz Vidal, directora general de la ONG, María del Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca Universitaria, José Miguel Alamo Mendoza, vicerector de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus y Juan Francisco Trujillo Marrero, director general de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. La exposición, que será itinerante, estará abierta al público en el edificio central de la Biblioteca Universitaria hasta el 17 de julio. La exposición tiene como objetivo principal dar a conocer la labor de la ONG Nutrición Sin Fronteras en Gambia y Senegal, donde la organización ha establecido dos centros de recuperación y educación nutricional materno-infantiles en las localidades de Soma y Base. La exposición también incide en las consecuencias del impacto del COVID-19 y de la guerra de Ucrania, en la disponibilidad y accesibilidad de alimentos básicos en esos países, así como en la escasez de productos para combatir la desnutrición. A pesar de estos desafíos, Nutrición Sin Fronteras continúa detectando y tratando casos de desnutrición infantil y materna e involucrándose en la búsqueda de alternativas alimentarias locales y promoviendo la soberanía alimentaria. La exposición se enfoca especialmente en las madres gestantes y lactantes, así como en las personas directamente beneficiadas por los proyectos de la ONG. personalmente inaugurada esta exposición y con lo que tenemos en su placer. Muchas gracias.